Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Dentro de Ti. Hoy seguimos con el tema de la furia. Quédese con nosotros, está usted en el 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Comenzamos. ¿Sabes lo que hay dentro de ti? Descubre tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Todas las respuestas están dentro de ti. Dentro de ti. Con la doctora Alicia Soltero. Iniciamos. ¿Cómo está mi reina? ¿Cómo se encuentra la reina de casa? Hoy seguimos con este tema de la furia femenina. Y hoy le voy a platicar sobre el mundo interno de la furia. Y bueno, platicábamos que Medusa es una de las representantes de la furia. No necesariamente de la furia disimulada, sino de la furia actuada. Y siguiendo con este mito, bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema de la furia, hablando sobre el mundo interno, sobre esas partes del cuerpo en donde la furia se queda acumulada. Le voy a dar nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, para que se comunique con nosotros. En Twitter, Radio Mujer 1040. Facebook, Radio Mujer Guadalajara. Y tenemos nuestro WhatsApp 3310-190712. 3310-190712. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando por la noche. Nuestro público nocturno que espera ahí pacientemente para después, a gusto, en ese lugar, en su camita, ya muy a gusto, nos escucha. Un saludo para todos ellos. Un saludo para todas las personas que nos escuchan en retransmisión también a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, hablando sobre la furia, mire, Medusa, hablando de la Medusa, que era una bella mujer que seguía las reglas de Atenea, que la traiciona Poseidón y en donde ella pierde su inocencia, Medusa se retira del mundo. Y en su aislamiento, la furia de una mujer puede sumergirse y enterrarse bajo un engañito mental o físico. Las mujeres utilizamos muchas veces medidas extremas para ocultar nuestra furia. Muchas la escondemos en la tensión de los cuellos o en enfermedades inmunológicas que se van desarrollando de una manera muy silenciosa en el cuerpo. Y otras ganan o pierden peso. Estamos gorditas, o hemos perdido mucho peso. ¿Qué hay de furia detrás? Hay otras que transforman estos sentimientos que se consideran peligrosos para los demás y para nosotras mismas también, en fobias, en automutilaciones o incluso en estas personalidades múltiples. Esto ya sería como una psicosis, ¿no? Muchas veces, usted no se da cuenta, pero la furia aparece con muchos disfraces. La depresión, por ejemplo, es una tapadera de la furia. La ansiedad también y a veces la oculta en forma de pánico, de esos ataques de pánico. Tanto los ataques de pánico como los de rabia se caracterizan por este aceleramiento de los latidos del corazón, este nos enrojecemos, sudamos. Si nosotros despojamos el disfraz que hemos utilizado y miramos a través de estas cosas veladitas y vemos nuestras decepciones mentales y la manera tan hábil que tenemos para encubrir esta furia, pues vamos a descubrir, vamos a descubrir, nos guste o no, que lo que hay debajo de la depre, debajo del dolor de cuello, debajo de los ataques de pánico, debajo de la ansiedad, debajo de la subida de peso o bajada de peso, pues es furia. Medusa, después de que fue violada por Poseidón y se transforma, va al exilio con otras dos gorgonas a una isla desierta y para entonces ya es incapaz de ocultar ese cabello lleno de serpientes y esa mirada transforma a los hombres y a las bestias en piedra. Es como si tus ojos fueran puñales, bueno, la furia de medusa es su característica más, que la podría definir más, la furia, esa mirada, esos cabellos serpenteados, que son serpientes realmente. Sin embargo, la mayoría de nosotras haríamos cualquier cosa para disimular la furia. ¿Con qué objetivo? Pues hacer que la superficie sea atractiva, que no nos vea al mal, ser lindas, ser bastante lindas y esconder ese monstruo rabioso dentro de nosotras mismas. Y de esta manera nos volvemos víctimas de lo que los psiquiatras denominan una personalidad dividida. Es un mecanismo de defensa a través del cual nosotras las mujeres nos separamos de las emociones dolorosas como la furia, las negamos y las como que las encapsulamos en nuestra conciencia. La mayoría de nosotras, condicionadas desde la infancia a sobrevivir en este medio donde lo femenino es inferior y nos guste o no todavía, a pesar de que estamos en el 2017, todavía, todavía, pues estamos muy acostumbradas a, de alguna manera, esconder estos sentimientos y de verdad muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto entramos en un aturdimiento y en un atontamiento de nosotras mismas. Cuando nos vemos confrontadas con una pérdida, el cuerpo, la mente, las emociones, el sentimiento, nos damos cuenta que hemos abandonado a ese ser que nosotros somos o que nosotros fuimos. ¿Se acuerda el lunes que yo le decía cuántas veces no vemos las fotos de otros tiempos y decíamos, ¿dónde está ese brillo en mis ojos ahora? ¿Qué pasó con ese brillo? ¿Qué pasó con esa sonrisa? ¿Qué pasó con esa chispa que se veía? ¿Dónde está? Y lo que pasa es que, de verdad, nos perdimos tratando de aparentar a través de todos estos disfraces lo que no somos y lo que no sentimos, porque lo que sentimos es tan amenazante hasta para nosotras mismas que preferimos ocultarlo. En los primeros tiempos del psicoanálisis, quiero hacerle un poquito de historia, las mujeres que mostraban un comportamiento así de enojo y luego de tranquilas y luego de enojo le llamaban histéricas o fóbicas o hipocondriacas y a la hora de escoger un tratamiento se recurría a los electrochocs, a la hidroterapia, llegando en algunos casos a optar por encerrarlas directamente en hospitales psiquiátricos. Algunos profesionales de la salud, que bueno, no lo hacían el mal plan, sino que la propia cultura e inclinaciones de la época, bueno, eso era lo que demandaba, se veían muy confrontados con la molestia de tratar mujeres enfurecidas. Era como, no, o sea, ay no, ahí viene esta histérica. Y todavía a la fecha no es, no, bueno, es que se puso histérica, ¿no? Se puso realmente histérica. Y bueno, pues estos profesionales perpetuaron inconscientemente todos estos síntomas al etiquetar estos comportamientos no solamente de neuróticos, sino también de psicóticos y de enfermos. Y en la actualidad, terapeutas más preparados, más cultos, pues están arrojando luz sobre el proceso de disociación y ayudando a muchas mujeres a integrar estas emociones, sobre todo las emociones más dolorosas a su psiquismo y decir, ¡Ey, se vale! El enojo es parte de nuestra naturaleza. La agresión es parte de nuestra naturaleza. La violencia no. Pero la agresión sí, es un impulso que es necesario únicamente aprender a manifestarlo. Callarlo no es la solución. Y las mujeres, pues somos muy rápidas en plantear y en planear estrategias y encontrar modos de no volvernos locas. Diz que en un mundo en donde muy frecuentemente no se toma en cuenta nuestras necesidades y sobre todo la expresión de la rabia es una operación demasiado arriesgada. Pero no es que esté culpando al mundo exterior. Somos nosotras las que no satisfacemos esas necesidades. ¿Cuántas veces estamos cansadísimas y ahí estamos dándole a la talacha, no? ¿Cuántas veces de verdad no tenemos ganas de hacer de comer? Y bueno, es que debo de hacer de comer. Y ahí estamos furiosas porque después de que yo toda cansada me puse a hacer de comer, no se tragaron lo que les di. O dije, ¡Ay, ma, otra vez pollo! No, no. Pero, ¡Hey! Somos nosotras las que no estamos escuchando nuestro cansancio. No nada más son los de afuera. Yo le digo a la gente cómo quiero ser tratada. Vamos a una breve pausa comercial. Ahorita regresamos. dentro de ti y bueno créame que yo estoy realmente sorprendida de todas las estrategias que las mujeres podemos generar este y las como para poder ocultar nuestra furia mire ejemplos como una mujer que tenía un hijo con problemas mentales este vomitaba todos los días era bulímica pero eso no le impedía cuidar a su hijo con problemas mentales y era bulímica en serio no era de que vomitaba de vez en cuando no todos los días vomitaba después de cada comida vomitaba pero eso no le impedía cuidar a su hijo otra una profesora que padecía ataques de pánico en plazas comerciales no le impedía dar excelentes clases ponencias a sus alumnos y nunca se dieron cuenta sus alumnos que tenía ataques de pánico otra mujer que era alcohólica era capaz de preparar todos los días la cena para la familia cuando la furia se esconde detrás de los disfraces como la depresión el sobrepeso alguna enfermedad o incluso ser sumamente dócil y silenciosa se consigue desviar la atención de una realidad que de otra manera sería intolerable intolerable al mismo tiempo créame estar enferma o sentirse débil e incapaz o incapacitada puede ser una buena excusa para justificar la inacción lo que protege a la mujer del contacto con una realidad que pues que no puede tolerar ni enfrentar no entonces mejor me enfermo mejor me quedo mejor me me dopo mejor me duermo mejor porque no tengo de verdad es la realidad que estoy viviendo es intolerable cuando una mujer ella misma censura su rabia y suprime su furia durante un largo tiempo no solamente va a distorsionar la realidad de su mundo de este mundo externo sino que al mismo tiempo está creando un mundo interno falso este con visiones totalmente confusas con ilusiones de dependencia con una fantasía de impotencia y con esto la mujer pierde el sentido de sí misma y deja de percibir el sonido de su propia voz interna y nos dejamos de escuchar simple y sencillamente nos dejamos de escuchar cuando el verdadero ser de una mujer se oculta se empiezan a desarrollar estilos de personalidad muy particulares algunas son controladoras y este representa yo creo que a la gran parte a la gran mayoría de nosotros porque a como a como nos gusta controlar y controlamos desde el color negro hasta el color pinky hay unas que controlan de una manera muy sutil por ejemplo híjole es que yo no sé manejar no me dan unos nervios entrar a las glorietas hallando cual mayate vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y entonces no sé salir de las glorietas por eso mejor no manejo y espero a que mi viejo venga por mí para ir al súper o para llevar a los niños a la escuela es una manera de controlar al otro de que venga temprano porque si no pues no hay de comer y hay otras que controlan de una manera así totalmente abierta y manifiesta de no vas te quedas no haces verdad este hay otra mujeres en donde son sumamente perfeccionistas y esa es otra manera de controlar y claro por supuesto que el comportamiento de los demás vuelve loco a todo el mundo porque para ella nunca va a ser suficiente no es así como que es que le faltó yo tenía una maestra de dibujo que bueno tú te pulías con dibujo industrial no te pulía así con una navajita raspadas la tinta china que se te había salido y bueno según tú había quedado aquel dibujo ojo de mosca precioso y llegaba la maestra con una vocecita así más o menos toda dulce qué bonito qué bonito qué precioso qué bien hecho tiene 6 como o sea imagínate que hubiera estado terrible no horroroso pero así con una voz súper dulce y 6 no plantaba 6 y a veces pues esto no nos damos cuenta no que lo hacemos o sea nos damos cuenta los de afuera decimos oye tú dulce dulce yo siempre he dicho y ahorita toñito se dobla de la risa dulce dulce y falsa falsa cual sacarina otro tipo de personalidad enfurecida es la que busca atención esas mujeres vibarachas dramáticas que intentan siempre atraer la atención de los demás no exageraditas exageraditas súper ansiosas por por innovar por tener experiencias nuevas las mujeres que necesitan una atención constante van a asumir diversos roles en distintas situaciones por ejemplo la víctima ya saben la princesa la mártir sin darse cuenta de que en realidad están actuando son mujeres que hacen amigos rápidamente pero una vez acomodadas en una relación hay una demanda constante de atención y esto puede ser interminable porque bueno pues estos sentimientos de impotencia y de dependencia necesitan sentirse constantemente como reaseguradas y ser el centro de atención y cuando no son el alma de la fiesta o la conversación se centra en otra persona esta buscadora de atención puede hacer que vuelva el foco a ella a través de ataques de berrinches no de hacer cualquier espadiento es como me ves o bebés y luego está la pasiva agresiva no que está expresando su furia de manera muy encubierta no cumpliendo con los compromisos o realizando a medias el trabajo o la actividad que pues que le corresponde son a las que se les olvida el traje que va a llevar el marido de viaje se le olvidó en la tintorería cuando tenía tres días que ya había estado listo amor se me olvidó tu traje ese traje favorito que te ibas a llevar a méxico a tu congreso no lo recogí o que cree le quema el pantalón con la plancha va a encontrar maneras de sabotear no este algo de los demás pero a la hora de sabotear algo del otro se está saboteando a ella misma porque haber hecho mal su trabajo para sabotear su ascenso o puede hundir la relación o puede herirse a sí misma con el objetivo de vengarse de los demás y exhibe su furia y su rabia llegando tarde una cita siendo muy tozuda en una situación actuando como muy indiferente se le olvidan las cosas y una mujer que llega media hora tarde a una cena puede estar diciendo de una manera inconsciente a su amiga o a su pareja que está furiosa o que su amistad no es relevante una mujer que acostumbra a ponerse enferma antes de las reuniones importantes por supuesto que estará perjudicándose a sí misma a la vez que a su jefe queda lista y todo y luego no va porque se sintió mal la geisha ese es otro rol es otra máscara de la furia una mujer complaciente que se pone a sí misma en segundo plano que no no tiene la capacidad de separar sus pensamientos y sentimientos de los de los demás no tiene confianza no hay límites y esto la predispone a aceptar cualquier tipo de explotación o de abuso siempre está siempre puede siempre contamos con ella y cuál es el objetivo pues mantener ese estatus quo a toda costa de dependencia no pero pero es una dependencia hostil porque está siendo maltratada y entonces va a renunciar a sus derechos de libertad de independencia y en su resentimiento aunque usted no lo crea se refortalece dice bueno es es como se acuerda cuando hemos hablado del placer por el dolor como hay gente que de verdad siente placer ante el dolor que uno dice bueno pero como una mujer que haga de cuenta es el mechudo de la casa en el sacudidor de la casa no se siente merecedora de nada mucho menos de expresar su furia y su rabia bueno cualquier día no porque va a guardar estas emociones en su cuerpo no le va a permitir que salgan al exterior y el resultado puede ser o fatiga crónica o una tensión extrema en la mandíbula son las que generalmente traen guarda porque andan rechenando el diente por la noche son personas que pueden sufrir agorafobia o algún ataque de pánico y es que su furia es como como una bomba de tiempo no una vez que se enciende puede de verdad saltar y sufrir un ataque qué pasa para que la furia no llegue a la conciencia muchas mujeres literalmente impiden que llegue a sus cabezas y la retienen inconscientemente en alguna parte de su cuerpo por ejemplo en las mandíbulas en el trecejo en la garganta y a veces la guardan en el cuerpo en forma de grasa y depende de dónde esté la grasa también hay por qué porque la grasa protege y entonces donde yo pueda sentirme atacada voy a proteger esta parte de mi cuerpo vamos a ver por ejemplo la depresión qué pasa en la depresión la depresión es una máscara de la furia yo ya se lo había comentado que va a esconder a esconder estos sentimientos inaceptables de una mujer y a la superficie una mujer deprimida puede parecer muy complaciente muy agradable muy linda pero también muy ansiosa por gustar los otros por satisfacer todos estos caprichos de su pareja y de sus hijos entonces usted dice que las deprimidas no son las que están acostadas o las que se la pasan comiendo helado de chocolate frente a la tele no necesariamente vamos a una breve pausa comercial ahorita regresamos regresamos a su programa dentro de ti hoy platicando sobre las máscaras de la furia y cómo se queda en el cuerpo y le comentaba yo de la depresión no es no siempre la depresión se muestra como esta mujer que está sentada frente al televisor con un bote de nieve come y come y come y come nieve no no pero sí se puede mostrar sumamente complaciente con todos agradable muy ansiosa por gustar a los demás este por satisfacer los caprichos de su pareja de sus hijos y aparece al mundo como esta mujer compasiva que cuida de todos mientras ese verdadero yo está escondiendo esta cólera silenciada es es como un yo sometido y conforme lo así 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 lo pone donna crowley una experta en depresiones en un libro que se llama silenciando al sí mismo no mujer y depresión y acepta ahí en el libro ella nos comenta que es una mujer que acepta las las normas sociales este porque la verdad no para ella no hay otra forma de existir no pero en el interior está llena de rabia llena de rabia muchas veces la furia es haga de cuenta como en muchas ocasiones como que se hace mejor amiga del alcohol no cuántas veces no hemos escuchado mira una copa mejora las cosas la bebida se ha utilizado muchas veces como una herramienta para ayudar a olvidar que yo digo a mí se me hace como que no porque las peores llamadas telefónicas que hemos hecho ha sido bajo la influencia del alcohol mi reina los whatsapp más arrastrados han sido bajo la influencia del alcohol o no porque ya que nos tomamos dos tres copitas ya se nos subió a la cabeza no bueno en ese momento hablamos le hablamos al ex mandamos todos los whatsapp más rogones no 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 bueno después al día siguiente revisas tu teléfono y dices dios mío a quien le hable a quien le hable en la ópera y en la literatura clásica cuando las mujeres se enfurecían decidían destruirse a sí mismas y utilizaban la pira y el veneno dido la reina de cártago levantó una pira a base de palos y se inmoló cuando eneas su amante troyano se marchó a fundar roma dijo ahí nos vemos cocodrilo déjame voy a fundar roma y esta que se inmola en una pira hágame usted el favor hombre dijera mi padre con dos millones de troyanos más y esta no se inmola por el eneas con el nombrecito no emma bovary cuando estaba consumida por las deudas y esta furia narcisista le dijo al farmacéutico de ahí de su localidad y se preparó un venenito y se lo tomó en tiempos modernos pues estas soluciones digo imagínese usted déjame junto palos para quemarme pues no verdad o déjame me voy a tomar un voy a ir ahí a la botica para que me haga un venenito o no decimos no bueno claro que no ya no están tan de moda se han sustituido por estrategias un poquito más útiles como el alcohol o como las pastillitas para dormir o como el juego por ejemplo no irnos a embrutecer a las maquinitas el alcohol es al mismo tiempo un sedante un desinhibidor que de alguna manera anestesia la furia de una mujer y la llena de ilusiones y de glamour este y en muchas ocasiones ensalza esa personalidad unos cuantos cocteles permiten a la mujer expresar su agresión sin sentirse culpable ¿por qué? porque estaba un poquito pedita ¿no? es así como que ay es que andaba un poquito pedita pero la realidad es que híjole este pues es una estrategia que no funciona ¿eh? porque luego y muchas 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 se quedan ahí la furia puede estar velada de muchas maneras y una de ellas es la adicción y con el alcohol la furia o bien puede emerger cuando uno está borracha o evitándose de esta manera la responsabilidad de ser consciente de lo que hace disque y es que el alcohol es otro modo de dejar atrás los conflictos los recuerdos bueno también la furia y en ocasiones las mujeres se vuelven alcohólicas para aislarse como medusa como el mito de esta semana para aislarse de una familia que les ha hecho daño muchas veces mantienen literalmente su furia embotellada en el armario de los licores y muchas de ellas pueden mantener su adicción en secreto durante muchísimos años muchas personas no saben que su mamá que su tía que su hermana es alcohólica las mujeres alcohólicas son más difíciles de identificar que los hombres este dentro de la psicoterapia los psicólogos los psicoterapeutas estiman que muchas de estas mujeres se enfrentan con una furia que proviene de recuerdos muy dolorosos de una infancia en la que se abusó de ellas muchas veces este de diferentes formas no de diferentes formas y esto puede ser en una mujer en una mujer de 30 en una mujer de 40 o en una mujer de 70 no tiene edad si no tiene edad entonces fíjese como la furia tiene tantas y tantas maneras de manifestarse pero detrás de un disfraz usted hubiera pensado que la obesidad y las dietas es una manera de ocultar la furia pues sí también sí también por ejemplo podríamos mencionar siempre me voy así como con personajes ya sea de la literatura o artistas para para darnos cuenta el otro día bueno ya ya no sale no sale tanto creo que ya no sale aquí en méxico pero oprah winfield es una mujer que tenía sobrepeso y oscila mucho en su peso no este liste y lord por ejemplo también y hay muchas muchas mujeres que tienen fluctuaciones de peso y sobre todo superestrellas y no sé no sé si es por ser superestrella o no sé si es porque nos damos cuenta más de ellas que de otras pero esto no nada más le pasa a las superestrellas pero sí es cierto que hay un evento que provoca mucho enojo cuando hay una subida de peso puede ser la infidelidad de una pareja y entonces se gana peso o el abandono de la pareja y a la pérdida de peso se le ve relacionada con la felicidad y con el éxito para algunas mujeres en esta era de la imagen nos sentimos cada vez más preocupadas por la apariencia no este de verdad en la actualidad cada vez hay más mujeres con dinero con poder este con un reconocimiento sin embargo en términos de cómo nos vamos sintiendo con nuestro físico yo creo que estamos probablemente peor que nuestras abuelas sometidas la verdad yo no recuerdo que mi abuela se preocupara porque había engordado pero nosotras sí o porque había enflacado fíjese que se han hecho investigadores e investigaciones recientes y demuestran que en el interior de la mayoría de las mujeres que trabajamos y de esas mujeres que son exitosas y que son atractivas hay una vida secreta que de alguna manera como que como que nos quita libertad y es que está en esta vida secreta hay ciertos elementos con respecto a la belleza que suponen que si no se tienen habrá rechazo de los demás pero yo creo que el primer rechazo es el que nosotros nos hacemos a nosotras mismas no esta obsesión física ese terror ante el envejecimiento ese miedo a perder este la figura hombre pues por supuesto que ya no vamos a ser las mismas de antes el otro día estaba yo viendo no recuerdo cómo se llama pero había muerto era una artista española que cuando la vi pasaron así como el documental de cuando era joven dije qué mujer tan hermosa de verdad una hermosa mujer carmen no sé qué se llamaba y luego ya la vi en sus últimos años yo dije madre mía cronos infeliz lo que hace con nosotros porque qué mujer tan bella y bueno no lo dudo que haya tenido sus arreglitos en algún momento pero por más que nos arreglemos llegan un tiempo sobre todo si murió a los ochenta y tantos años pues que se nota no se nota el deterioro físico por eso no es de extrañar que niñas pequeñitas de la edad de dos o tres años sean conscientes hoy por hoy de su imagen corporal o que por ejemplo las niñas de cuarto grado el 80% de las niñas sigan una dieta que ellas solitas se ponen o que al llegar a la secundaria casi la prepa la mayoría de las chicas sigan dietas extremas se dice no no me consta se dice y lo he escuchado de colegas que dan clases en en estas preparatorias que se cobra mucho dinero o en estas universidades en donde se cobra mucho dinero que la cantidad de bulímica está a la orden del día de verdad este y decimos qué pasa hay una competencia tal en el físico hay una competencia en donde tengo que ser la más bonita no bonita la más bonita tengo que tener el mejor cuerpo no un buen cuerpo no el mejor cuerpo sí entonces ya nos vamos no ok vamos a bueno pues sí me voy a ir a corte y ahorita regresamos y ya estamos a la parte final del programa si usted ha visto una película esta película yo la había hace muchos muchos años que se llamó acnes de dios es uno este en donde se ve ahí como hay algunos síntomas que claro generalmente cuando se ve desde el aspecto religioso porque acnes era una religiosa este se ve como como algo como los estigmas no se ha escuchado esos de ay mira tiene tiene los estigmas de la cruz y de la crucifixión y bueno en el hospital médico en nueva york en un hospital médico un grupo de 18 mujeres de diferentes orígenes este pero era predominantemente hispano participaron en un estudio sobre la relación entre la furia y los pseudo ataques de epilepsia uno de los colaboradores de esta investigación del proyecto del doctor jackson laves 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 se llama o ley son algo así describió este tipo de ataques como aparentemente idénticos a los ataques de epilepsia con una duración aproximada de cuatro minutos y en este en esta investigación ellos descubrieron que los ataques tenían su origen en la furia femenina y eso fue lo que comentó las mujeres se volvían inconscientes sus miembros empezaban a temblar se mordían la lengua pero cuando frotaban una grasa una una gasita de algodón en las pestañas comenzaban a parpadear esta es una acción refleja que demuestra que realmente estaban despiertas cuando es un ataque de epilepsia no hay respuesta ante esto no porque el ataque de epilepsia no lo permite vamos cuando empezaron a hablar con ellas mujeres con edades entre los 17 y los 49 años descubrieron que todas tenían estos volcanes de furia en su interior y que tenían mucho tiempo enterrados y entonces empezaron a escuchar historias de como odiaban a sus hijos como odiaban a sus maridos todo lo que habían vivido con sus familias de origen y nunca antes habían hablado de su propia furia y de sus frustraciones y entonces los investigadores constataron que estos ataques siempre ocurrían delante de otras personas y que nunca aparecían signos de epilepsia en electroencefalograma todos estos datos les llevaron a la conclusión de que esos ataques eran autoinducidos y permitían que estas mujeres pudieran descargar la furia a través de esas sacudidas de su cuerpo bajo el disfraz de una enfermedad y esto era como conseguir la atención de sus familiares ¿no? este tipo de ataques en donde agarran el carro y corren y se atacan y se muerden la lengua y se convulsionan y todo yo siempre les he dicho sin público no hay show cuando no hay público no da el ataque por ejemplo esos que de pronto se desmayan y convulsionan y todo es en misa es en el atrio de la iglesia es en es en pero en la casa cuando están ellas solitas no hombre mangos se dan un mamellazo y quien las levanta es más no van a porque el objetivo es tener la atención de los demás y no y créame que no es no es como pensado vamos no no crea es ahorita hay mucha gente déjame mi azoto no no lo hacen eso sería ya bastante perverso pues no pero pero de verdad es cuando ya la furia ya es imposible manejarla sale y si yo tengo enojo contra x en su presencia me empieza a dar el ataque pues no muchas participantes de este estudio conectaban con su furia con la llegada de la mediana edad y al inicio de la menopausia por eso es menopausica reina muchas de estas mujeres hablaban de soledad aunque vivían en familias de 18 más miembros este comentando que algunos de los momentos de mayor tristeza ocurría en en habitaciones que estaban repletas de gente no todas las mujeres del estudio estaban en este estado de negación y más de una comentó a los psiquiatras que tenía un marido abusador este pero antes lo habían definido como el mejor hombre en la tierra algunas también se automutilaban o inducían fallos respiratorios reteniendo esa respiración hasta ponerse coloradas y luego azules de furia no durante una sesión de grupo en este estudio estas mujeres expresaron eh respecto o o incluso hasta admiración por una señora de ahí del vecindario que en una ocasión estaba tan enfurecida que golpeó su merido hasta dejarlo lisiado y y decían es así como no que bárbara la la coma fulanita no este le puso una tizna al marido que lo dejó por puertas y ya y eso les llamó la atención a muchos imagínense los psicólogos varones no es así como pues se acuerda usted por ejemplo un ataque de furia que fue de verdad bastante sonado eh que fue el de Lorena Bobbitt ante la infidelidad de su marido le cortó el pene y luego lo aventó y ahí va el hombre corre corre a recogerlo le puso hielito y ahí va que se lo acomoden no lógicamente cuando iban a a a castigar a esta mujer hubo un mundo de mujeres en donde se unieron para apoyar a Lorena Bobbitt y ahí es en donde y estamos hablando de Estados Unidos no cree que estamos hablando aquí del del barrio del santuario o no 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 estamos hablando de Estados Unidos y sabe que todos los de la corte eran hombres entonces ya sabrá por supuesto el sustito que tenían verdad o sea salían con salva hacia la parte casi de verdad con escudo porque porque temían por su integridad eh ya en los últimos estadios del estudio estas mujeres aprendieron a verse al espejo a golpear en un cojín a expresar su furia eh y también se les transmitía que llorar es bueno y que el llanto libera el dolor y libera la furia y que si no lo hacemos esto se va a enraizar en el cuerpo y y es precisamente lo que las lleva a que cuando esta furia quiere escapar tenían que convulsionaban no los síntomas como el alcoholismo como los desórdenes alimentarios como los pseudoataques no solamente eh son formas de disociación también también permiten a las mujeres entrar en estados alterados de conciencia y los terapeutas hablan de disociaciones y cuando ocurren que es una disociación es cuando no soy yo pero soy yo y fíjese que esto tiene tiene su lógica cuando una mujer se fragmenta se le llama fragmentación del yo una disociación es cuando una mujer dice me veo en el espejo y no me reconozco es como que no soy yo está disociada está como como separada de sí misma y el asunto es que cuando una mujer se disocia es sí soy yo y una parte de en esta de esas personalidades múltiples una es la que vocifera y la que dice y la que por ejemplo los poseídos no la que dice y la que maltrata y la que y la otra es la que se queda callada es como aquí estoy pero no me puedes atrapar porque no estoy que interesante esa manera no de de la psique es sí aquí estoy pero atrápame si puedes porque porque no estoy y ahí usted en estas disociaciones si usted quiere ver lo que es una verdadera disociación pero mística porque esas disociaciones tipo el exorcismo decimos no si está poseída y hay muchas mujeres que parecen poseídas pero no hombre es un ataque de rabia pero hay otras que está en lo místico como acnes de dios vea esa película es muy vieja de verdad créame que es muy vieja es una novicia franco canadiense para en donde demuestra este tipo de de disociaciones y las primeras escenas de la película muestran esta ambiente calmado y silencioso con imágenes de oración con palomitas blancas con habitaciones recogidas de un convento que se empiezan a mezclarse a mezclarse con gritos espeluznantes y de imágenes de las manos sangrantes no es así como y encuentran a un bebé estrangulado con el cordón umbilical envuelto en sábanas sangrientas escondido en en una papelera en la habitación de de acnes y entonces eh las autoridades asignan este misterioso caso a a la doctora livingstone una psiquiatra católica bastante conservadora que fuma sin parar por cierto está muy interesante la película desde la oportunidad reina si tiene la oportunidad de verla le digo no es una película nueva pero ahí eh de verdad eh se ve la historia de de esta mujer agnes de dios se llama la peli véala y se va a dar cuenta ahí hay furia claro envuelta en el misticismo de es que tiene las los estigmas no nos dejemos engañar si bien el tiempo se nos terminó pero mañana reina yo le espero en punto de las 12 del día en este su programa que está dentro de mí yo creo que